Desde la región oriente del estado de Michoacán, el noticiero Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados a lo largo de la semana. Aquí los detalles. Yo con ustedes me la voy a arrancar si ustedes me lo permiten. Yo voy a luchar porque a San Pedro lo tiene que respetar como a las comunidades. Pero si ustedes no se unen como pueblo y no analizan cuál es la mejor opción para Tlalpujagua, nos vamos a quejar y nos vamos a lamentar durante tres años o no sé cuánto tiempo más. No será mejor presidente municipal el que más dinero tenga, porque entonces se está comprando la dignidad, porque entonces está comprando tu voluntad y está comprando el destino de Tlalpujagua. Y hay quienes dicen yo voy a ir a San Pedro un día antes y todos van a votar por mí porque les voy a llevar una despensa, porque les voy a llevar 200 pesos y con eso voy a ganar. No se debe de hacer así. Ustedes detengan ese dinero, pero no vendan su voluntad. Hoy yo no les voy a ofrecer ni 500 pesos, ni 200, ni una despensa. Hoy les vengo a ofrecer mi amistad. Hoy les vengo a ofrecer que hagamos equipo y que nos pongamos a trabajar. Que nos quitemos el hongo a nuestra comunidad y que trabajemos por ella. Hoy ustedes tendrán la garantía que mientras yo esté en el gobierno, nadie los va a molestar. Y si alguien los molesta, me dicen porque para eso es un presidente municipal, para defender a su gente, para defender al pueblo. Informo para el noticiero Evolución, Oscar Villeda.